¡Mamá! Hay que cuidar tanto la plata hoy día. ¿Qué pasa? Lo busqué el monedero por toda la casa. ¿No lo viste, Marta? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pero no importa, mamá. Yo después cuando vuelva te ayudo a buscarlo. Lo que pasa es que ahora dentro de diez minutos ¡Canta Alejandro Sanz! Yo muero por ese hombre. Me voy, mamita. Minutito, minutito, Marta. ¿Qué pasa? Ay, mami. Su madre, aténdela, aténdela un minutito. Fíjate si por casualidad el monederito No lo tendrás en algún bolsillito, Marta. Yo voy a tener un monedero en mi bolsillo. Es muy chiquitito. Vos lo conocés. Ay, mamá, pero eso es imposible. ¿Qué estás hablando, mamá? Fíjate, Marta. Dale el gusto a tu pobre madre. Fíjate si tenés el monedero, Marta. Mamá, ¿qué te puedo hacer? No te burles, mamá. ¿Pero qué estás sospechando de tu propia hija? Fíjate bien. Te pido, por favor, que mira, viste, viste, madre. ¿Cómo te vas a tocar? No tenés vos, Marta. No tenés yo, Marta. ¿Cómo entramos esto? Lo que yo no necesitaba. Marta. Porque después voy a ver si hago unas compras, ¿entendés? Viste, Marta, viste, Marta, viste, Marta. No es la primera vez que me haces esto, Marta. Ya está, chao, mamá. No me lo haces a mí especialmente, Marta. Hacés estas cosas. Yo no te culpo. Yo no te culpo, Marta. Porque esto de sustraer objetos es una, una enfermedad, Marta. ¿Cómo una enfermedad? Y es muy difícil de curar, Marta. Vos no lo hacés de hija de p***. Esto es casi lo único que vos no hacés de hija de p***. Sí. Es puro. ¿Esto sabés cómo se llama? No, mamá. Se llama cleptomanía, Marta. Ah, sí. La ciencia ha avanzado mucho en este siglo. Tu abuela paterna también era cleptomana. Era una vieja turra ladrona. Pero, ¿qué decís, mamá? Si vos sabés que yo no tengo nada de todo eso. Chao, me voy. Lo negás, lo negás, Marta. Ay, mamá. Lo negás como todo cleptómano, Marta. Yo veo mucha televisión, vi un psicoanalista hablando. Sí, mamá. Fíjate la cartera. Fíjate la cartera. Fíjate la cartera, Marta. No me vas a dejar ir. Seguramente llega alguna otra cosa. Te doy el gusto. Fíjate la cartera, Marta. No, no sé. No, pero sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo tengo la bombacha? Mira, sí, mamá. ¿Cómo tengo la bombacha? ¿Qué haces con mi bombacha? ¿Cómo tengo la bombacha? ¿Qué sos fetichista ahora? ¿Andás escondiendo la bombacha de tu propia madre? Suerte que la la ve, porque si no sos capaz de andar por el barrio mostrando las cagadas de tu madre. ¿Sabes que dos por tres me hago encima, Marta? Por favor, Marta. No importa, no importa nada, no importa nada. Es una enfermedad, Marta. Porque a vos no te importa el valor de las cosas que sustraes. A vos lo que te mueve es la acción de robar. Tengo miedo que te agarren en el supermercado. Tengo miedo que te agarren en algún lado, en la pagadería, robando sacramentos. ¿Puedo hablar yo ahora? ¿Alguna vez te negué la palabra, Marta? Yo te digo que yo no me guardé tu monedero en mi bolsillo. Que yo tampoco puse esto en mi cartera. Y te digo más, mamá. Todo esto yo te lo puedo demostrar, ¿sabes? Ay, Marta, por favor. Estoy mal, Marta. ¿Qué cosa vas a demostrar? Mamá, saludá a esa cámara. Mirá, mamá. ¿La ves? Marta, Marta. No me parece que no andas bien. ¿Qué cámara, Marta? ¿De qué estás hablando, Marta? ¿Por qué dejaste la medicación, Marta? ¿No tomaste la partita de la mañana, Marta? Sí, claro. Ya estás diciendo boludece de nuevo. ¿Ya estás divagando, Marta? Estoy divagando. ¿Estás divagando? Muy bien. Muy bien, mirá. ¿Vos hiciste? Alquilaste un video. No, no, no. Acá hay un circuito cerrado de televisión, mamá. ¿Qué están diciendo? Esto fue idea del consorcio. Hay minicámaras en todos los departamentos del edificio, mamá. ¿Pero qué es esto, Marta? ¿Esto qué es? ¿El video para ver? ¿Es ese programa español? ¿Esto que se puso de moda ahora? Que meten, te meten cámaras en todas partes. Y te tienen encerrada siete meses a las 24 horas del día. Te graban hasta el agujero del culo, Marta. No es eso. Esto es sólo una cámara inteligente. Para prevenir delitos, mamá. Marta, por favor. Cámara inteligente, Marta. Vos ves mucha televisión, tenés la cabeza en otro lado. Ahora todo es inteligente. La cámara es inteligente. El velador va a ser inteligente. El shampoo es inteligente. La toallita higiénica es inteligente, Marta. En esta casa la única que no es inteligente es vos. Y así te burra. ¿Qué le vas a hacer? Pues no creas, mamita. No creas que es tanto así. Fijate. No dejes de mirarme, mamá. No dejes... No sabes manejar eso. Que no la sabés jamás a ver. Sos un mal inútil, Marta. Si era una broma lo que le querías hacer. No, no te quiero hacer una broma. No. Te dije que me prestes atención, mamá. Mirá. Mirá, mamá. Ay, Marta. Eso no soy yo, Marta. Ah, no, no soy vos. Eso es una broma que vos me estás haciendo. Es una doble. Esto es un truco. Lo hacen mucho en el cine. Lo hacen en la televisión. ¿En serio? Ponen una pantalla color azul. Ah, ¿sí? Adelante actúan. Yo no sé qué pantalla ponen color azul, pero esas sos vos, sos vos y esos dos. Mirá. No, Marta. No hay derecho. ¿Cómo voy a estar jugando? Mirá. Yo no hago esas cosas, Marta. Mirá lo que no sé. Por favor. Yo soy zurda y esa mujer es fiesta. Mirá. Mirá. Yo no sé cómo no te da. Mamá, pero... ¿Qué decís? Ya sos grande. Mamá, ¿por qué me haces esas cosas? ¿Qué te hago yo, Marta? Es una verbuena. Mirá cómo me pones. No, Marta. Yo jamás te voy a arreglar el saco. Me lo puse en el saco. Me lo puse en el saco. Me lo puse en el saco. ¿Sabés lo que hago? Mirá, no quiero ver más. Voy a sacar esto porque no quiero ver más nada. A mí ya no me interesa. Dame por sacarlo. Yo ahora sé lo que hago. Me voy a ver a Alejandro, ¿sabes? Porque Alejandro sale y... Es lo que yo estoy pidiendo que lo saque. ¡En mi vida de mí! ¡Pensa en mí! ¡Pensa, por favor, que mi entrada! ¡En la entrada mía recitándote la coma! ¡Papá, por favor! ¿Por qué me haces eso? ¡Papá! No creas todo lo que ves en la televisión, Marta. ¡Papá! No creas. La televisión es todo mentira, Marta. Me comiste la entrada. Hoy en día te muestras el baquetaje de cualquiera. ¡Papá! ¡Papá! Por favor. Me comiste la entrada al recital. ¿Pero por qué me haces eso? Si vos sabés que yo me muero por Alejandro Sanz. Por eso, Martita, no te das cuenta. Estoy evitando que hagas papelones, Marta. ¿Por qué? Vas a luna paro, te metes en un teatro y gritás como si tuvieras quince años, Marta. Te salvé la vida, Marta. Te salvé la vida, Marta. Me comiste la entrada. ¿Para qué precisás, Alejandro Sanz, Marta? Por favor. ¿Sabés que estoy yo acá? ¿Para qué está tu madre, Marta? Yo te voy a curar el corazón partido. Yo te curaré de noche si hace frío. Yo llenaré de verano sus tus enero. Yo bajaré la luna para que juguemos. Y a mí me curará el corazón partido. Canta conmigo, Marta. Si vos no tenés que saber mejor que yo, Marta. Mirá, te tiraba en el suelo. Pareces y pelincón, que marra. Parate de ahí. Parate, chingasorrilla. Vamos. No me vengas a actuar. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué débil mental. Sos una infantil, Marta. Alejandro Sanz te va a dar pelota a vos.